Bueno, yo lo que preparé, Bomber y Mete, es una reflexión de la conquista de América, ¿no? Una reflexión escueta, chiquita, sintética, resumida sobre la conquista de América. Y quisiera decir por qué razón. La primera razón tiene que ver precisamente por una especie de celebración que se manifiesta permanentemente de algunos sectores de la sociedad argentina y no solamente de la argentina sino de Latinoamérica, sobre celebrar la unificación o, ¿cómo decirlo? O el encuentro, esa es la palabra que se usa a veces, de las culturas que se producen con la llegada de Colón y con la llegada de los españoles a América, ¿verdad? Es comúnmente asociado al Día de la Raza, el 12 de octubre, que se ha modificado, bueno, claro. Pero comúnmente hay un discurso que no ha dejado de existir, ¿cierto? Sí. Eso por un lado, esa sería la primera referencia. La segunda referencia tiene que ver con dos cositas no menores que hace a un signo que tanto en teoría y práctica ha hecho de la izquierda latinoamericana un despertar pequeño o homenajeado, algunos le dan más importancia, otros menos, que es el símbolo de Ernesto Che Guevara después de los cuarenta y tantos años de la muerte en la Bolivia Grande. Después otro elemento, el tercero, es un signo que no se detiene en los acontecimientos en la historia latinoamericana, que es la muerte, una muerte más de la clase subalterna, empobrecida, laburante, en este caso, de Miguel Galván, campesino del Mocase. Entonces, me parece, mete y bomba, que hay tres elementos, son tres elementos, son los que un poco, lo que ahora va a encuadrar, esta breve idea, breve idea, solamente breve, como hacemos cada jueves acá en Rock and Pop, en Principio Esperanza, en Meteorolandia, y este, creo, es el espacio que tenemos con estos dos bellos conductores. Gracias por lo bello, ¿eh? Gracias por lo bello. ¿Pues vamos a sentirse identificado, sí? Pero yo me siento muy feliz si vos te sentís así. Sí, te voy a decir que sí, no me siento así. Bueno, si hay algo que en Latinoamérica tiene que ver con estas tres cosas, primero es cuando pensamos en Latinoamérica, pensamos en un presente con dificultades y con un futuro bastante incierto, con un pasado relativo, pero relativamente común, pero también con coincidencias que hablan de una identidad que no está totalmente arraigada en la mayoría de las poblaciones, que es el componente indígena. De tal manera que vivimos en un continente en el cual, en ese pasado problemático y a veces compartido, las clases de dirigentes privilegian las relaciones internacionales en cada estado... No te puedo creer. La gran siete. No te puedo creer. La gran siete. No, gracias a la compañera que tengo acá al lado que me prestó ahí el crédito, vamos. Nunca con un chabón, ¿no? Nunca con un mono al lado, siempre una dama. Perdón, hay una pregunta por Twitter. Sí. ¿Vélez se afeitó o sigue sucio y desprolijo? Afeitado, bomba. Afeitado. Vamos. Ya paso a contestar entonces, ¿eh? Afeitado, bomba. Profe Vélez, afeitado entonces, adelante, ¿eh? Sí, decía, estas tres ideas, donde nos habíamos quedado un presente incierto, decíamos un futuro, que hay que construir una identidad que se va más o menos construyendo con muchas diferencias, hacen que esta historia, esta reflexión que queremos presentar aquí en Rock and Pop, este jueves, tenga que ver, para decir, algunas cositas, dos o tres cosas nada más, para ver qué es esto de los 500 años, qué es esto que se ha construido y qué héroes se han simbolizado para entender qué es el territorio latinoamericano. En primer lugar, habría que marcar claramente que las clases dominantes han privilegiado sus intereses particulares a través de la maquinaria estatal, enriqueciéndose de tal manera que han conducido sus riquezas acariciando a ambos y castigando a los pueblos. Por eso no es menor la expresión que se repite cotidianamente en la expulsión de los campesinos, en la expropiación de la tierra, en la madranza de los campesinos, como en el caso que se actualiza ayer. De tal manera, en Latinoamérica han surgido situaciones, o sea, han construido situaciones en las cuales se miran a sí mismos los espejos de los ámonos como pasaron la década de los 60 y los 70 donde emergieron y se construyeron ideas de cambio, de transformación social que pasaron bajo las topadoras de las dictaduras, dictaduras acérrimas donde el terrorismo de Estado se implantó durante toda Latinoamérica. Dictadura, claro, a través de la doctrina de seguridad nacional y a través de esa idea emergente del orden y progreso, claro, donde el orden se entabla y los progresos quizás se alejan. Esas dictaduras, con intervenciones solapadas, intervenciones abiertas, extranjeras, implantaron neoliberalismo acérrimo durante toda Latinoamérica. Pero claro, esos neoliberalismos son parte permanentemente de ponerle sal a todas las ideas de liberación, de frenar todas las unidades latinoamericanas para que no volvieran a crecer. Pero esas unidades y esas resistencias también fueron castigadas con políticas de exterminio, también se las fueron inyectando con algo terriblemente nefacto que es el individualismo y una conciena que en la creadora latinoamericana y en la chilena y quizás digo la argentina porque es la que más toca a veces la cabeza o la sensibilidad de cada uno de nosotros que es el no te metas. Pero todos esos movimientos de ideas, voluntades políticas hacen que Latinoamérica en sus 500 años tenga propuestas de construir y fortalecer ideas de ser ¿qué somos? ¿qué somos? Esa idea que uno a veces tiene y un poco la plantea en un terreno donde se construye con identidades y a veces no ve la diferencia donde está el otro o la otra. Esos pueblos originarios que hacen a esa identidad se presentan con relatos latinoamericanos que a veces habría que reflexionar sobre uno mismo privilegiando a veces una visión que nos permita ver un conjunto y en ese sentido pienso que hay que entender o por lo menos presentar a Latinoamérica que entienda las dependencias que se han generado a las metrópolis europeas en la antigüedad en la época colonial quizás para entender en los periodos siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII pero también habría que entender el proceso que se da con la conquista del imperialismo británico a través de las situaciones mercantinas también habría que utilizar eso por último y no por último sino que habría que seguir traduciéndolo a través de el fuerte incidencia de los Estados Unidos como potencia regional que se impone durante todo el continente pero se ve también habría que encontrar y poner el ojo de los escuchas de rock and pop que no es para nada desapasionado entender que hay que asumir algunas posiciones en las cuales nos ponen situaciones como son el colonialismo el neocolonialismo el imperialismo la dependencia caracterizar situaciones en las cuales el contexto mundial de Latinoamérica se ha destacado por construir desarrollos por construir teologías de liberación por recordar a Mariatti a Ernesto Che Guevara a Haya de la Torre a Simón Bolívar a Fidel es decir todo al subcomandante Marco es decir toda una construcción de un relato historiográfico que a veces no es el que ocupa los medios de comunicación sino que es el que ocupa quizá los medios más alternativos o esas voces que andan circulando en las radios en los medios es decir todo un signo de ideas que hemos seleccionado o que tratamos de seleccionar acá en rock and pop acá los jueves acá en este programa y acá en estos 500 años que a veces van uniendo a veces van desuniendo a veces van abrazando a veces van golpeando y en todos esos caminos se han encontrado distintas etapas distintos recuerdos y para mencionar dos o tres cosas solamente para tirar dos dos hechos fundamentales que han hecho dos cartas que me parecen fabulosas no las voy a no sé cómo decirlas tal cual pero sí puedo recordar la idea general de dos de dos instituciones podría decir que representan las voces de muchos que no tienen voces o que algunas veces se caracterizan como los nadie el chico ahora por ejemplo decía en una carta que le escribió un hijo que no recuerdo con precisión su letra pero sí recuerdo la idea decía algo así como que mientras seamos capaces de sentir en lo más hondo las injusticias sociales cometidas contra cualquiera que esté en cualquier parte del mundo eso es una cualidad de las más bellas que pueda haber sentir la injusticia y movilizarse por esa injusticia y a eso otra cosa que Marcos escribió un libro hace mucho tiempo que se llamaba Memoria una pobreza vacuna algo así como contra la muerte Marcos actualizaba eso y Marcos decía el subcomandante Marcos decía la memoria es sobre todo o dicen ser los primeros una poderosa vacuna contra la muerte y esa muerte es lo indispensable para vivir pero ¿saben quién? pero si saben hay algo fundamental quien cuida y guarda la memoria y guarda esa esencia que es guardar esa memoria está cuidando la vida y el que no la tiene probablemente el que no tiene esa memoria de los 500 años o por lo menos es un resquemor o una ansiedad de descubrir qué pasó en esos 500 años quizás esté muerto sin una memoria y sin un sentido de injusticia que es el que sigue atravesando a esta tierra que tiene tanta vida y tiene tantas cosas para seguir contando desarrollando y pensando en los 500 años en los 500 años Gracias.